Vale, Alex Bellido, Box Avantos, World Clasificatorio para Irun Games. Empezaremos con el Nats, barra de 20, 2,5 y 5 kilos. 20, lo mismo al otro lado, empezaremos con 75. Vale, para el final 10, 25 por lado, 70. Para los Cristos, 16 kilos. Vale, bueno. Vale, cajón, anillas. Vale, cajón, anillas. Vale, cajón, anillas. Vale, cajón. Vale, cajón. Vale, cajón, anillas. Vale, cajón, anillas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Diez segundos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira va, aprieta el culo Vale Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, es un minuto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¿Eh? No sé, tenemos el metro, porfa El metro El metro Está el... En unos cajones de cartón, creo. Ya he medido el cajón, que no hemos medido el cajón. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, vale. ¡Gracias!